Los rumores serán ciertos. Este juego llegará el mes de julio, pero no exactamente el día 17. Y en este video te digo qué debes hacer para ser el primero en descargarlo y jugarlo. Y como ya lo sabes, sin un gramo de paja. Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo video de este juegazo llamado Project Blood Strike. Esta es una de las mejores noticias que vas a recibir en estos días. Y por si anda algún despistado por aquí, déjame explicarte en 10 segundos de qué trata. Project Blood Strike promete ser el juego Battle Royale, multijugador en primera persona online. Más frenético y rápido de todos los juegos para dispositivos móviles que existen actualmente. Porque a diferencia del juego al cual le viene a hacer directamente competencia. Que obviamente es al Call of Duty Warzone Mobile. Pues este juego llamado Project Blood Strike presume que lo vas a poder jugar hasta con dispositivos de bajas especificaciones. Y es por eso que el objetivo de este video es informarte y decirte que te estés preparado para este 17 de julio. Ya que en su cuenta de Facebook acaban de anunciar hace unas pocas horas atrás su lanzamiento oficial como una última beta de prueba. Y para poder jugar esta nueva beta global, simplemente debes de ir a su página de Facebook. Que te estoy dejando aquí en la descripción de este video. Porque si quieres ser de los primeros a jugarlo, debes de estar muy atento al día 16 de julio. Sí, exactamente, no el 17, el 16 de julio. Ya que por la diferencia de horarios, el día 16 de julio a las 10 de la noche. Hora de la Ciudad de México. Ya estarán abiertos los servidores de esta nueva beta final de Proyecto Blood Strike. Y también estará publicado el enlace de descarga en su página de Facebook oficial. Así que comparte este video para que todos tus compitas se enteren. Deja tu like, gracias por la suscripción. Y nos vemos en un próximo video. Chao.